Hola amigos, bienvenidos a Cine de Barrio, soy la solución para vuestros picores. Alaska, vengo con frío, me voy a poner la bufanda. ¿Por qué vengo con frío? Porque soy Alaska. Soy la vampira de televisión, nunca duermo. En mi casa, porque siempre estoy en la tele, me dicen Alaska, Cine de Barrio era lo que te faltaba para que estés hasta en la sopa. ¿Por qué decís que estoy hasta en la sopa? Por decir que Gallina Blanca tiene unos vídeos estupendos para vuestras sopas y vuestros pucheros. ¡Anda ya! Estaba hablando antes con mi Mario Bros y me había dicho Alaska, tienes que hablar hoy en Cine de Barrio de Triana de la película que está ahora mismo de moda. Una película que es de suspense, que nos gusta mi Mario a mí. La película de suspense es El toque de queda. ¿Se queda? ¿No se queda? Un misterio. Un suspense. Hola, buenos días. Soy el ministro Salvador Illa. Una maravilla. La alegría del Partido Socialista. Viva la fiesta, pero no en tiempos de COVID. ¡Oe, oe, oe, oe! Vengo aquí a anunciaros de que el gobierno de España, sin copiar a otros países como por ejemplo Francia, que no hemos echado ningún hojaso ni un copiazo, ya eso lo hacen otros en los másteres como nuestro presidente del gobierno y los del Partido Popular, pero no me gusta señalar, no es lo que acontece hoy. Venimos a anunciar el toque de queda. Hay que quedarse en casa. Dime, Fernando Simón. Dime, Fernando Simón. No, que no se queda el toque de queda. No tenemos el amparo suficiente para que se queda, así que no hay toque de queda al final. Dime, Fernando Simón. Ah, que sí se queda el toque de queda, pero como el COVID le gusta la fiesta, conviene que sea de 12 de la noche a 6 de la mañana. Dime, Fernando Simón. Ah, no. Al virus lo que le gusta son las previas, las botellonas, entonces el toque de queda se queda de 11 de la noche a 6 de la mañana. Dime, Fernando. No, que por lo visto el COVID es muy exquisito, le gusta salir a cenar, entonces el toque de queda se queda de 10 de la noche a 6 de la mañana. Dime, Fernando. El COVID lo que le gusta es ver Masterchef y le gustaría ir a concursar, entonces toque de queda para Masterchef, que sin emisión se queda por prevenir que el COVID vaya a concursar a Masterchef. Son medidas lógicas y razonables que tenemos que llevar a cabo. Dime, Fernando. Como de 10 de la noche a 6 de la mañana hay toque de queda antes de las 10 de la noche, quien queda será para tocarse. Dime, Fernando Simón. Sí, y por lo visto hay gente que un día es joven y otro día los horarios del toque de queda no influyen en su vida social. Entonces el toque de queda se queda de 10 de la noche a 6 de la mañana. Pero que de momento no hay toque de queda, que todavía queda. Queda Pedro Sánchez por llegar, me parece, y la ministra Montero, que es la que me da alegría. Yo estoy más aplatanado y la ministra Montero es toda alegría, ¿eh? Para que yo me espavile, para contrarrestar mi aplatanamiento. Yo soy la alegría del soy, pero la ministra Montero quiere serlo. La ministra Montero es la Jim Carrey del Partido Socialista. Soy ministra de la cinta y portavoz, como doctor J.K. y Mr. High, ¿sabéis? Mi más William Cháquez Peare, ¡ole! Ya ha llegado la ministra Montero. Y hablando de colegio, este año tenéis que acordar de forrar tanto los libros como a los niños. Y a los niños recordarles el refranero español. Hasta el 40 de mayo no te acerque a ganar. Espérese que estudiaré mismo yo. Hasta aquí queda lo del toque de queda, que no se puede aplicar el toque de queda, porque todavía quedan comunidades autónomas por decidir si se queda o no se queda el toque de queda. Y como aún queda, queda más todavía para poner el toque de queda y queda más aún para que acabe el tema del COVID. Así que conviene portarse bien. No sé por qué me llaman aguafiestas. Yo vengo aquí a cerrar bares, a cerrar fiestas y locales nocturnos. No entiendo por qué me llaman aguafiestas si yo soy la alegría de la fiesta. Soy el alma de la fiesta y por eso las quito todas. Ya no hay fiesta ninguna. Porque el alma soy yo. Yo os voy a decir una cosa. Yo sí que he cerrado bares y no lo voy publicando en el boletín oficial del estadounidense. Fiestas me montaba. Porque soy muperra. ¿No ves que soy Alaska Malamute? Bueno, hasta dentro de un rato, que seguro que saldré en algún anuncio, en algún programa de televisión.